5 de Té Oye bien, la gente de Ciudad Juárez anda contenta porque ganaron los bravos de Juárez Y la próxima semana le van a partir al Santos No creo que están iguales, pero bueno Hay cordial saludo para toda la gente que estaba por ahí en el estadio, por allá Cordial saludo para toda la gente que ya ganaron los bravos de Juárez Y de aquí se trancho bonito Y arriba las aires de la América Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo, en el estilo rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo Y eso, vamos a seguir en el rojo